Bueno, el proyecto se encuentra marchando bien, estamos atendiendo a todas las familias pues que requieren de una vivienda, gracias a Dios podemos cubrir ese déficit de vivienda y actualmente pues seguimos trabajando con los diversos modelos de vivienda que tenemos en nuestro programa actualmente. Bueno, tengo entendido que este programa nació ya hace años, pero con la iniciativa, como un primer paso, que la persona que adquiere esta vivienda a precios módicos y a crédito, pero que si le toca luego conseguir otra vivienda que ya no sea el mismo que ya oten porque vayan haciendo su casita ya de otra calidad como de cemento. Bueno, sí, Hogar de Cristo nació como una iniciativa de vivienda, un inicio de vivienda, para que la familia pues pueda posesionarse en su vivienda, pueda crecer, pueda salir adelante y así mismo ir cambiando y proyectándose a otros modelos de vivienda. La idea no ha cambiado aún, si la gente viene a buscar nuestra casa tradicional que es la Génesis, la casa de caña, la familia allí también puede proyectarse a ir cambiando poco a poco su vivienda, aunque en Hogar de Cristo también tenemos modelos que ya son modelos definitivos de vivienda para las familias que requieran un modelo ya definitivo. La demanda acá en Esmeraldas, ¿aquí cubre toda la provincia? Nosotros cubrimos toda la provincia, ¿sí? Desde Quinindé, Santo Domingo también cubrimos nosotros, cubrimos Pedernales también y próximamente estaremos en la zona norte por una invitación que nos ha hecho Monseñor. Ya, y como decía, ¿y la demanda de vivienda a las personas si acuden a diario? La necesidad de vivienda, como ustedes saben, en el país hay un déficit habitacional y las familias que de alguna u otra manera no son atendidas por el gobierno o porque no pueden hacer una vivienda teniendo sus recursos totales, acuden a Hogar de Cristo y nosotros estamos en la capacidad de poder ayudar a estas familias. Una familia que esté interesada en adquirir una vivienda de estas, ¿cuánto es el precio de la más económica y qué es lo que necesita y sobre todo la entrada? La vivienda más económica es la casa La Génesis, nuestro inicio de vivienda, nuestra casa de 480 por 490, ahora mejorada, con puntales altos y balcón y escalera. ¿Por qué puntales altos? Porque la familia desde allí puede proyectarse, ampliar su vivienda con el material que tenga y hace ampliación de su vivienda. Esa vivienda pues está en un costo de módico de 2.323, la mejorada, pero la familia al presentar una solicitud recibe un subsidio dependiendo de la situación socioeconómica principalmente de la familia. Ya, ¿y qué es lo que necesita en documentación y cuánto sería el ingreso? Ya, en documentación necesita pues tener asegurado su terreno, que el terreno tenga la propiedad porque nosotros en la actualidad tenemos mucho cuidado en cuanto a los terrenos por hacer cero tolerancia a las invasiones. ¿Qué necesita? Ese es el principal documento que necesita. Luego necesita tener la copia de la cédula de ellos, de los hijos y presentar y aquí le hacemos una entrevista socioeconómica a la familia y según eso pues vamos avanzando en el crédito. ¿Cuánto necesita tener de entrada para esta casa? Tenemos entradas de 138 dólares, que es la casa más económica. ¿Y a un tiempo de cuántos años el plazo para pagar? Nuestro plazo máximo son 36 meses. ¿Tres años? Si yo tengo mi terreno y mi hijo quiere que le cede un pedazo para él poner o construir una vivienda y otra por el hogar de Cristo, ¿hay algún inconveniente? No hay ningún inconveniente. Lo que el padre, porque es lo que se da generalmente, que los padres quieren ayudar a sus hijos, el hermano quiere ayudar a su hermana. Nosotros lo que pedimos es que la persona que tiene esa dueña del terreno dé una copia de su documento y le haga una autorización de que pueda ocupar ese terreno para construcción de la casa. ¿La autorización tiene que ser notarizada? No, es una autorización simple hecha en un computador que firman las dos personas porque es suficiente nosotros constatar que ese terreno sí tiene un documento legal y que no va a haber ningún inconveniente. Además, esa autorización les asegura que durante el tiempo que la persona le dé para vivir, puede vivir tranquilamente y no va a haber ninguna intención de desalojarlo. ¿Alguna recomendación a la colectividad esmeraldeña? Sí, con la situación que estamos pasando en estos momentos por la delincuencia, porque los negocios se están cerrando. Lo que puedo decir también como moradora de este pueblo que estamos, pues que no nos dejemos vencer y que sigamos adelante y que luchemos por nuestro sueño, por lo que nosotros queremos.